Nada, está el perro intentando violarme. Por eso es el perro copulador. ¿El perro copulador? No, tío. Estás intentando violar mi brazo, Mike. Mike, tío. Que no, que no, tío. No somos compatibles. Ya está, tío. Venga, va. Ya está, ya está, así. Noticia muy tocha, muy fuerte, y que, sinceramente, yo no me la esperaba. No me la esperaba ahora. Quizás me lo olía, a lo mejor para el showcase de Xbox, que será, si no me equivoco, en junio. 12 de junio, creo que es. Y me esperaba que, bueno, iban a mostrar gameplay de Starfield, gameplay de Redfall, íbamos a ver estos juegos en acción. Todo guay. Pero me esperaba que a lo mejor al final de estos trailers íbamos a ver un retraso en fecha y un anuncio diciendo Ey, estos juegos se van para el año que viene, 2023. Pero no me lo esperaba ahora en un anuncio en redes sociales en Twitter. No me lo esperaba para nada. Y es un ostión que no me... De verdad, que me ha dejado bastante triste. Porque Starfield era uno de los juegos que yo más deseaba. Deseaba. De todo este año, porque me encanta BDESTA. ¿Que te encanta BDESTA? Pues tira BDESTA. ¿En serio? ¿En serio más? ¿Me has dicho ese chiste? Ok, sigamos con el video. Me encanta como hacen sus juegos RPG. Soy muy fan de Fallout. O sea que, imagínate un Fallout espacial, una especie de Skyrim en el espacio. Starfield tenía una pinta espectacular. Redfall, no os voy a mentir, a mí Redfall sí que me daba bastante igual. Pero Starfield era para mí una joyita que no quería perder. Y nos hemos quedado sin Starfield. Para este año, obviamente. El tema es que... A ver... Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto. Pero... Pero antes de nada, rápidamente. Vamos a hablar rapidísimo de Neva.com. Porque con Neva podéis conseguir juegos con hasta el 70% de descuento. Ya sean juegos más modernos o más antiguos, a precios muy económicos. Os invito a que vayáis al enlace de la descripción para ir a Neva.com o descargaros la aplicación de Neva para Android o iOS. Disponible no solo en España, sino que también en Latinoamérica. Así que, id a Neva, que podéis encontrar juegazos increíbles. Entre ellos, juegos de Bethesda. Que están a buenos precios, bastante tochos. Los podéis pillar para PC o para diferentes plataformas. El tema es... Hablemos de Bethesda porque Bethesda es la protagonista a día de hoy. Porque Bethesda era la compañía que iba a distribuir o bueno, iba a desarrollar los juegos de Redfall y Starfield. Y el tema es que yo tengo una queja aquí que Todd Howard, ¿vale? Que es alguien muy importante dentro de Bethesda, que suele hablar mucho por Bethesda y suele representar, entre comillas, a Bethesda muchísimo. Es bastante famoso por hacer promesas que se incumplen cada dos por tres. Me acuerdo cuando Fallout 76 se anunció y dijo que iba a ser perfecto y pues el lanzamiento fue un desastre. El lanzamiento a día de hoy el Fallout 76 está bien, pero en su día cuando se lanzó esas primeras semanas, por no decir primeros meses, fue un desastre. Fallout 76 es un prequel a todos los otros juegos y es nuestro mayor todavía. Estás uno de los primeros a emerger en una desastre y muy diferente de la tierra. Hombre, Todd Howard te estaba prometiendo la octava maravilla, ¿sabes? Pero, es que con Starfield hizo algo parecido. Es decir, él nos estaba prometiendo, él estaba literalmente asegurándonos que íbamos a tener Starfield el 11 de noviembre de 2022 que iba a salir sí o sí este año y que la fecha estaba grabada en piedra, tal cual lo decía así de esa manera. Entonces, claro, mucha gente estaba seguro de que íbamos a ver Starfield este año, de que íbamos a tener Starfield este año, pero parece ser que se ha retrasado para el año que viene, al igual que con Redfall. Obviamente, todo es para pulir los videojuegos y yo, sinceramente, prefiero un juego retrasado pero bien pulido que un juego rusheado y sacado a prisas y que se vea mal y que tenga bugs y que tenga problemas de rendimiento porque a mí eso no me gusta. Yo prefiero que las cosas se retrasen para que sea un buen producto. Que también te digo una cosa, Cyberpunk se retrasó no sé cuántas veces y al final acabó siendo un desastre también en su lanzamiento. Así que espero que este retraso de verdad sea porque se quiere pulir el juego y quieren sacar un producto lo máximo pulido posible. Dicho esto, esto supone sinceramente y lo voy a decir me fastidia pero lo voy a decir esto es una sequía de juegos de Xbox Game Studios espectacular para este año 2022. O sea, Xbox no tiene juegos exclusivos este año de sus propios estudios. O sea, tiene exclusivos temporales, tiene algunas colaboraciones, tienen algunas cosillas como por ejemplo Stalker 2 que en principio quizás sale este año tienen eso y tienen algunas cosas como el Arc 2 o cosas así por el estilo pero nos faltan cositas, nos faltan cositas, falta ese contenido triple A enorme. Yo hice un vídeo hace tiempo hablando precisamente de que oye que Xbox va a tener exclusivos este año pero claro, yo contaba con que vamos a tener Redfall y Starfield pero es que sin tener esos dos juegos ¿qué hacemos? es bastante turbio pero bueno ser usuario de Xbox este año no es que sea una mala cosa porque Xbox igualmente va a tener muchos juegos third party juegos multiplataforma o sea, vas a poder jugar a todos los juegos nuevos que salgan de diferentes compañías por supuesto pero si te has comprado una Xbox esperando tener exclusivos porque a lo mejor tienes una Playstation y te pillaste una Xbox porque precisamente querías este año tener el Starfield y el Redfall y algunos otros juegos que te interesan de los estudios de Xbox pues a lo mejor te estarás llevando una decepción quizás ¿entiendes? entonces es un poco una decepción bastante grande creo que Xbox lo que es Microsoft tiene que mejorar un poquito el flujo de lanzamientos de juegos exclusivos tío o sea llevan una racha de años sacando muy pocos juegos juegos propios como tal muy pocos el año pasado fue el Psychonauts el Forza Horizon 5 el Halo Infinite y poco más el Flight Simulator pero el Flight Simulator realmente fue un juego que salió en 2020 no en 2021 que salió en su día en PC realmente otra cosa es que llegó un año tarde a Xbox entonces no sé como que el flujo de el ritmo de juegos de Xbox necesita mejorarse y de hecho hace tiempo habían prometido en una noticia habían prometido oye que iban a tener juegos exclusivos como cada 4 o 6 meses y no están cumpliendo con eso no están cumpliendo con eso literalmente este año es una sequía de juegos de Xbox Game Studios así que en ese aspecto sinceramente es una decepción y esto va a afectar un poquito creo en el crecimiento de Game Pass en cuanto a lo que es este año claro piensa que mucha gente se iba a suscribir o iban a mantener la suscripción de Game Pass gracias a Starfield o Redfall pero ahora sin esos juegos mucha gente va a perder interés en Game Pass a menos a menos que Xbox en su showcase anuncien cosas súper interesantes para Game Pass a lo largo de lo que queda de este año que también puede pasar y de hecho tenemos que esperar pacientemente por el Xbox Showcase que es en junio de este año porque pueden anunciar cosas muy interesantes y también te digo aún hay esperanzas a que salga el Forza Moto Sport 8 porque se supone que a lo mejor sale este año ojalá sea así porque quieras o no al menos es un título más de Xbox Game Studios y sería un título yo creo que bastante fuerte pero es necesario que Xbox nos sorprendan en el showcase de este junio de 2022 porque la verdad es que mucha gente está decepcionada y con razón porque el pez gordo de este año se ha ido para el año que viene y eso es un hostión en toda la cara o sea a ver qué pasa a ver qué pasa señores dejad en sus comentarios qué opináis eso sí pronto se supone que vamos a ver gameplay de Starfield y de Redfall pronto supongo que en el showcase así que aunque se retrasen estos juegos veremos contenido de estos juegos pronto y eso es lo que a mí me interesa quiero ver a ver qué tal Starfield porque me interesa muchísimo señores dejad en sus comentarios qué opináis de todo esto si estáis decepcionados o no si os importa o no os importa ey qué opináis gente si habéis llegado al final del vídeo dadle a like suscribíos a la campanita que es totalmente gratis y por supuesto soy Alex White recuerden que la vida es hermosa y nos vemos en el siguiente vídeo chaito chicos chaito 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 chaito